Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH. Como todos los días miércoles, estamos hablando de la USACH Constituyente, como nuestra Casa de Estudios, que tiene por supuesto una larga trayectoria, transformando personas, o formando personas más bien para transformar el país, ha estado involucrada en todos los procesos y qué mejor que este histórico que vamos a vivir este fin de semana con el llamado también proceso constituyente. Así que hoy nos vamos a centrar, eso sí, en los expertos, los que nos tienen que aportar a propósito de lo que va a ser la redacción de una nueva Carta Magna, quizás para los próximos 50 años, o vamos ahí a ver el periodo, cuánto podría durar con estos tiempos tan variables, desde la Facultad de Derecho de la USACH. Por eso contamos hoy con dos profesores, por supuesto también expertos en la materia, abogados constitucionalistas, así que los vamos a presentar como corresponde, para ir adentrándonos y desmitificar realmente lo que debería implicar una nueva Constitución. Estamos con Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH, profesor también de Derecho Político y Derecho Constitucional, por supuesto es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, y está cursando además el doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido Luis, acá a Campos USACH, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes y con muchas ganas de conversar, así que... Buenísimo. Saludo también a Felipe Lizama Allende, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad, por supuesto de la USACH, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Público por la misma Casa de Estudio. Ambos, por supuesto, parte de Derecho Universidad de Santiago. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Daniela, buenas noches, mucho gusto saludarte, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar de estos temas tan relevantes y también un cordial saludo a quienes nos ven o oyen, o ambas. Eso, porque qué bueno que lo señala recordar que estamos tanto en nuestra radio emisora, acá en la 94.5 en FM y en el canal de YouTube de Radio USACH. A ver, hay muchas expectativas sobre este proceso constituyente, ya lo hemos visto con muchísimos candidatos, también desde el área de la independencia, no solo de los partidos políticos. Hay mucho anhelo por parte de la ciudadanía, pero a veces nos entrampamos con lo que queremos que esté planteado, escrito ahí en la nueva Carta Magna. Entonces, en ese sentido, con estas expectativas que son muy altas, como señalaba, es importante aclarar, quizás acotar, ¿no? Y los alcances que tiene toda carta fundamental, aun cuando sabemos que hay diferencias, por ejemplo, entre las que tienen unos países y otros. La de Estados Unidos, sin ir más lejos, es una de las más quizás acotadas con los principios. Entonces, también ver hasta dónde podría alcanzar. Y por eso una pregunta que es un poquito de perogrullo, pero no está de más, señalar que es una constitución, porque hemos estado tanto hablando de esto y a veces nos perdemos con lo basal. Parto contigo, Luis. Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, porque creo que el punto de partida para definir todo lo que viene más adelante. Mira, en síntesis, una constitución es una norma, es una norma que es la más importante de todo el ordenamiento jurídico, dentro de todas las normas que integran, normas que son de distinto rango, que integran un ordenamiento jurídico que regula la convivencia de una sociedad, la constitución es la norma más importante. Y en síntesis, una constitución básicamente define tres cosas. Primero, define la estructura del Estado. Cómo el Estado se estructura, cómo va a cumplir sus objetivos. Por otro lado, establece las reglas del ejercicio del poder. Y por último, y no menos importante, define un catálogo de derechos fundamentales que benefician a todos los habitantes del país. En síntesis, son los tres conjuntos de, o digamos, los tres ámbitos que aborda una constitución. Cuando dice derechos, también deberes, ¿no, Luis? Sí, sí, bueno, de hecho en ese capítulo, digamos, en lo concerniente a los derechos fundamentales incluyamos derechos fundamentales, deberes constitucionales y además una cosa muy importante que son las garantías constitucionales. Porque de nada sirve que nosotros reconozcamos derechos fundamentales en una carta fundamental si al mismo tiempo no habilitamos mecanismos jurídicos para asegurar la protección y el respeto a esos derechos fundamentales. Y es por eso ahí que ingresan recursos tan conocidos o tan mencionados como, no sé, el recurso de protección o el recurso de amparo, o un recurso que es menos conocido como el recurso de reclamación de nacionalidad. Entonces, claro, es muy importante también entender que no es lo mismo derecho fundamental que garantías. Bueno, hay una pequeña discusión, pero la garantía es un mecanismo destinado a garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales. Claro, que se cumpla. Así que eso en síntesis es lo que debería incluir una constitución. Perfecto. Felipe, junto con lo que tengas que añadir de lo que señaló Luis, que fue como muy didáctico para explicarnos este marco normativo que es finalmente una constitución, ¿cómo podemos entender las distintas constituciones que ha tenido el país? ¿Cuántas diferencias hay entre una y otra? Sobre todo pensando en esto que señalaba yo anteriormente, ¿no? Cuando pensamos nosotros, y siempre estamos mirando a Estados Unidos, que es bastante acotada, es como más directa, más al hueso. No sé si en ese sentido es más efectiva. Y a veces también pensamos en algunas que son más extensas y más en el detalle. ¿Cómo han sido también las constituciones que hemos tenido en el país? Pensando también, no solo la última, que es la que actualmente nos rige, que queremos cambiar, que es la de 1980, sino también la anterior. Y pensando la de 1925, la del 33. Háblanos un poquito si hay algo, una similitud en la conformación de las cartas magnas que hemos tenido en nuestro Estado-Nación. Bueno, esa pregunta es muy importante porque permite clarificar y entender el origen del articulado actual constitucional. Por de pronto las constituciones, además de ser una norma, una concepción normativa, las constituciones también reconocen los acuerdos políticos fundamentales que tenemos como nación. Es decir, en qué presupuestos axiológicos o de valores o de reglas estamos dispuestos todos a estar de acuerdo. Es decir, las constituciones reflejan también cierta aspiración social. Y en eso ha habido mucha más discusión de la que es sobre el aspecto normativo, que es el más técnico y el que debiéramos nosotros analizar. Eso son sobre todo una decisión política fundamental. Además de... Y esa decisión política se traduce en normas. ¿Y qué es lo que ha sucedido en Chile? Lo que ha sucedido en Chile es que si uno revisa la historia constitucional, lo que se ha tratado de hacer desde los albores de la República, es decir, desde 1814 hasta ahora, es fijar el régimen de gobierno primero y después ver si ese régimen de gobierno se adecua a la realidad. Y eso explica, con mucha mayor claridad, los historiadores lo saben mejor que yo, pero eso explica los ensayos provisorios de 1810, 11, 12, 13 y 14. Eso explica que duraron muy poco, eso explica la constitución de 1818, que duró muy poco porque estaba en el régimen de O'Higgins y se hizo para él. Y eso explica que en Chile no haya existido modalidades de generación como las que hay ahora en la Convención Constitucional, salvo en 1828. Lo que ha sucedido desde 1833 en adelante es distinto. Ha existido un régimen de gobierno consolidado, cualquiera sea este, gobierno autoritario en 1833, gobierno socialdemócrata en 1925, gobierno autoritario en 1973, y consolidado el régimen de gobierno, se ha hecho la carta fundamental. Y eso cambia la perspectiva, porque eso hace que la norma cuadre con la realidad. Ahora, en cambio, lo que podría hipotéticamente suceder es que nosotros hagamos la constitución y que después veamos cómo se desarrolla el régimen de gobierno. Y eso históricamente puede generar un problema, no estoy vaticinando nada, pero parece ser que lo que ha funcionado en Chile es exactamente lo contrario. La constitución del 25, que algunos evocan como antecedente de la del 80, y de este proyecto, dice, parte con un supuesto contrario. Se demoró siete años en aplicar, porque hubo golpes de Estado, repúblicas socialistas en los 30 días, etc. Y después que se consolidó el régimen político, empezó a regir la constitución. Entonces es un punto importante, muy importante. Cuando pensamos, no solo que estamos en democracia, algunos que todavía cuestionan que se haya instalado realmente la democracia y siguen hablando de la transición, pero más allá de ese debate, sin duda estamos aspirando a un régimen democrático. Y ahí surgen también las preguntas y los cuestionamientos de qué es lo que sería lo mejor como régimen político. Si un presidencialismo, mantenerlo, más allá de que sea hiper o moderado, y por supuesto un parlamentarismo. Y ahí nuevamente la definición, si podría ser un parlamentarismo bicameral, como el que tenemos actual, con dos cámaras, en este caso Cámara de Diputados, por supuesto, y la Cámara de Alta del Senado, o bien algo unicameral. Y en ese sentido también quiero recoger lo que decías tú, Felipe, porque finalmente se están pensando estas posibilidades en todos estos meses en los que van a estar los que queden elegidos como constituyentes convencionales, y la responsabilidad que ahí cabe, porque estamos mirando hacia afuera, viendo experiencias extranjeras, y no sabemos cómo eso podría funcionar más allá de las críticas de la coyuntura actual. ¿Cómo podría ser lo más responsable, más allá de también que hayan personas expertas que sepan de derecho constitucional a la hora de redactarla, pero hacerla converger con estos, no solo ánimos, sino con estas expectativas ciudadanas de generar un nuevo país? ¿Cómo se puede generar ahí el equilibrio o la armonía, si quieren, para que no cometamos quizás esto del ensayo y el error? ¿Qué luces podríamos dar ahí, Felipe? Vuelvo contigo porque tú tocaste justamente ese tema. Bien, por de pronto parece importante tener presente dos o tres cosas. Primero, ¿qué es lo que ha funcionado en Chile? Es decir, ¿qué es lo que en Chile hemos tenido? Dos cámaras que han funcionado desde aproximadamente 1833 hasta esta data, ha funcionado un régimen presidencial, y ha funcionado un mecanismo de freno y contrapesos distinto a la mera relación entre ambos poderes, porque han surgido otros órganos que participan de ellos. Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Banco Central, que es tremendamente importante, y otros organismos que han contribuido, pienses en el Consejo para la Transparencia, aunque no es un órgano constitucional. Entonces, pues, lo primero que hay que pensar es si esas normas, si esa realidad ha prosperado en Chile. La situación actual parece hacernos dudar, porque tenemos un régimen presidencial, sí. ¿Ha funcionado? ¿Desde cuándo dejó, o sea, de nuevo el régimen presidencial? ¿O hace cuándo dejó funcionar? Ahí hay otro factor, los sistemas electorales. Un régimen presidencial, como el que teníamos nosotros, funcionaba relativamente bien con una mayoría parlamentaria que pudiera reflejar el programa gobierno. A partir del año 2006, por coyunturas políticas, eso empezó a decaer. Y desde el 2006 hasta ahora, los presidentes no han tenido mayoría parlamentaria, y eso ha mutado en acusaciones constitucionales, interpelaciones parlamentarias, y problemas desempregadores. Y además, tenemos un bicameralismo, que con emergencia política, como la que tenemos ahora, demora la decisión. Entonces, podríamos todos decir ahora, entonces, ¿sabe qué? Aumentemos el poder presidencial, y tengamos un parlamento, porque así las cosas funcionan. ¿Cuál es el punto en contra? Y eso tal vez no reflejaría la realidad democrática del país, pero por otra parte, nadie considera, aún en este análisis, y creo que Luis también puede compartir este razonamiento, el sistema electoral. Y el sistema electoral, aunque algunos no quieran decirlo, no está en la Constitución. La Constitución puede reflejar algunos principios sobre el régimen electoral. Acá va a salir un libro hoy día, de un ex ministro de la Corte Suprema, sobre la materia, Lamberto Cisterna, y uno revisa efectivamente ese problema. La Constitución no puede reflejar todo, la minuciosidad del régimen orgánico. Y eso yo creo que hay que tratar ahora. Y creo que es indispensable que la opinión pública se forme una opinión clara sobre la materia. Y que no caiga en el problema, la coyuntura actual, sino que en la experiencia histórica y en la solución que se pueda reparar. Claro, porque a veces nos cegamos justamente con la coyuntura. Luis, tomando lo que dijo Felipe, del sistema electoral, hoy con nuestro servicio electoral, propiamente tal, el CERVEL, que está teniendo harta pega, ¿cómo eso puede estar descrito, garantizado, establecido en una nueva Constitución, o no? ¿O de qué forma para justamente poder hablar de este nuevo régimen y con las cortapisas, con las limitantes y las respectivas atribuciones? Bueno, retomando un poco lo que decía Felipe, que me parece súper interesante, a mí me gusta mucho usar analogías para poder explicar esto a gente que no necesariamente se mueve en el área nuestra, digamos. Alguna vez un viejo profesor de Constitucional me dijo, las constituciones a la larga son una promesa. Y hay que tener mucho cuidado con las promesas. Yo creo que todos en la vida hemos tenido distintas experiencias de vida y sabemos que las promesas muchas veces, mientras más extensas y detalladas son, más expectativas generan y más duro es el golpe cuando no se cumple la promesa. Por lo tanto, retomando como varios puntos que ustedes mencionaron a lo largo de la conversación, primero, yo creo que una Constitución debe ser un texto reducido, porque debe entregar los principales lineamientos. Yo personalmente creo que el sistema que actualmente esta Constitución ocupa, que es el sistema de la remisión legal, es el mejor sistema para construir este nuevo ordenamiento jurídico. Me explico. Eso. La Constitución debe tener un texto breve, no puede tratar en detalle todo, incluyendo lo relativo al sistema electoral. Establece los grandes principios, las grandes reglas, los límites, pero delega su regulación en detalle en leyes de inferior rango. ¿Qué ventajas tiene eso? Primero, usted se ahorra la posibilidad de tener una Constitución muy extensa, en primer lugar. Y lo segundo, es que usted al delegar la regulación en detalle de las diversas instituciones que integran la Constitución, en leyes de inferior rango, ¿qué gana usted? La ventaja de que, como son leyes de inferior rango, requieren menos quórum y se pueden modificar mucho más fácilmente. Otra ventaja, usted evita estar a cada rato intentando modificar la Constitución, porque finalmente, como todo en la vida, la Constitución establece el marco en base al cual se construye la vida social, de la reposición de la vida social, sino la vida económica, y finalmente, todos sabemos también por experiencias de vida que mientras menos posibilidades tengamos de tener estabilidad para construir para construir lo que sea, menores posibilidades de éxito vamos a tener. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sistema de gobierno, el ejercicio del poder que tuvo en consideración la Constitución de 1980 en su configuración inicial, ya no existe. Ya no existe porque el año 1989 con el plebiscito se eliminaron varias atribuciones que tenía el presidente, ese era, un hiperpresidencialismo reforzado. Y después, bueno, con el cambio del sistema electoral, como bien decía Felipe, finalmente el presidente de la República se devino en un tiburón sin dientes, en un presidente sin tracción, sin capacidad de traccionar el mundo político para sacar adelante proyectos. Hasta el año 2017, digamos, donde se produce el cambio del sistema binominal, al sistema proporcional, lo que pasa en definitiva es que el presidente de la República pierde esas bases de sustentación que era la existencia de dos grandes bloques que no se podían atropellar el uno al otro y que estaban obligados a negociar. La famosa política de los acuerdos que hoy en día están, digamos, recibe el desdén de... Independiada, claro. Pero finalmente, ¿qué es lo que pasaba? El presidente de la República solo podía construir en base a esta política de acuerdos. Claro, se hablaba de que el sistema binominal era injusto, etcétera, pero finalmente se transformó o mutó este sistema electoral en un sistema que dinamitó esta solidez política y ya no tenemos dos grandes bloques, ya no tenemos con quien conversar, sino que ahora tenemos muchos, muchos grupúsculos con quienes conversar y finalmente es muy difícil para un presidente de la República, como decía Felipe, dar lo mismo del signo que sea, si estuviera Sebastián Piñera o estuviese una persona de centro, no sé, estuviese Alejandro Guillé, por ejemplo, que hubiese ganado la elección, ahora tendría el mismo problema finalmente, porque cuando usted tiene crisis, cuando hay una crisis, uno tiene que tener con quien conversar y finalmente hoy en día es simplemente, esto parece un malo naraucano, digamos, a la vieja usanza, o sea, es muy difícil conversar porque ya, no sé, podríamos hablar, por ejemplo, de un bloque Chile Vamos, pero el mismo bloque Chile Vamos tiene un desorden que ya no lo hace el bloque que fue, lo mismo ocurre con la centroizquierda, lo mismo ocurre con el frente amplio, entonces, es muy difícil para un presidente, es muy difícil para un sistema presidencial hoy en día, presidencial reforzado, ese es el apellido que tenemos en nuestro sistema, donde el presidente tiene una preeminencia por sobre el Congreso Nacional, es muy difícil para un presidente traccionar la realidad política y tratar de generar políticas de Estado, entonces, cerrando la idea, respecto a la Constitución, creo que tenemos que tener un criterio de realidad, yo sé que hay muchas expectativas acá, pero creo que si no tenemos la responsabilidad, o al menos cumplimos el rol amargo de decir que aquí tenemos que operar con criterio de realidad, podemos generar un problema mucho peor del que ya tenemos, porque creo que cuando uno tiene demasiada esperanza en algo y ese algo no cumple ni la mitad de lo que uno espera, la verdad es que el encono que generan en un grupo humano es terrible, y por otro lado yo creo que efectivamente yo avanzaría, si es que no se quiere volver a un régimen presidencial reforzado, por lo menos retroceder a un presidencialismo a secas o un semipresidencialismo que requiera una interacción mucho más fluida con el Parlamento, pero yo creo que también hay que cambiar el sistema electoral, así que eso, creo que hay mucho para hablar realmente. Vamos a ahondar luego de la pausa en eso mismo y también en qué consistiría lo que se denomina el semipresidencialismo, solo algo técnico, no sé si eres tú Felipe o Luis, que se cuela un audio como del entorno, no sé si alguno de ustedes tiene ahí o abierto WhatsApp o las redes sociales que se escucha ahí acierta un poquito de interferencia en esto técnico que no, no Felipe, no sé si hay un ruido ahí. Si lo tenías, lo apague. Ya, te agradezco. Si lo tenías, lo apague. Te agradezco enormemente. Vamos entonces a la primera pausa musical acá en Campus Usach, Usach Constituyente, donde estamos centrándonos también en los aportes que nos hacen nuestros académicos, expertos en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Vamos con Manu Chao. Me gustas tú. Bueno, continuamos esta noche en este Campus Usach, Usach Constituyente. Seguimos conversando una materia tan amplia, pero tan importante a propósito de lo que va a suceder este fin de semana con las elecciones, las mega elecciones, porque son cuatro donde claramente la elección, en este caso en particular, de los constituyentes es lo más inédito e histórico que hemos vivido como república. Ya estamos con Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Usach y Felipe Elisama Yen, de profesor de Derecho Constitucional de la misma facultad. A ver, aquí quiero centrarme un poquito en esto histórico. Algo daba luces, Felipe, respecto a lo que ha sido la historia constitucional de nuestro país, haciendo los énfasis de cuando estábamos ahí en dictadura, o estábamos conformando también el Estado-Nación de Chile y ahora estamos en un contexto, no es cierto, Felipe, totalmente diferente, apostando a profundizar aún más esta democracia, que sea más equitativa, cerrando estas espantosas brechas que tenemos en desigualdad y por supuesto que sea sumamente inclusiva y eso es lo que se está apostando con la paridad, con los escaños reservados y otras materias, donde además, dado los tiempos, el medio ambiente está muy presente cuando no he estado en otras cartas magnas. Pero ahí quiero centrarme también, Felipe, en justamente este contexto diferente donde por primera vez la ciudadanía está apostando a ser parte de este proceso de redacción, ¿no? De como pensaba y también establecía Luis, la responsabilidad de estos lineamientos macros, donde hay que tener cuidado con las expectativas y hacer estos grandes enunciados. ¿Cómo ves esta oportunidad cuando históricamente han sido las élites quienes han escrito estas cartas magnas y, por qué no decirlo, no, las mujeres hemos estado también absolutamente afuera y hoy además se incluye no solamente a las mujeres en un ámbito paritario, insisto, sino también a nuestros pueblos originarios representados con sus escaños respectivos. Cuéntanos un poquito también la inflexión y cómo eso podría repercutir también en este proceso que esperemos no se dilate tanto para contar con aquello que añoramos. Bueno, por de pronto los componentes que Daniel ha mencionado sin duda contribuyen significativamente a una mayor legitimidad del proceso constitucional actualmente en Ciernes. Es decir, el hecho que incorporemos la paridad tanto en la elección y en la composición y el hecho que incorporemos a comunidades indígenas sin duda acrecienta el deseo compartido que la constitución sea un producto de todos y que no sea en el fondo un acto de fuerza o una mera imposición o derechamente un acto de una élite. Entonces, sin duda eso contribuye. Ahora, para que contribuya de buena manera lo que tenemos que hacer es que los grupos que estén que llegaron en esa calidad se den cuenta que van a representar a toda la nación. Es decir, efectivamente ellos tienen tales o cuales aspiraciones y muchas personas y cosas de ver la franja electoral han dicho yo voy a la constituyente porque quiero que haya un defensor del medio ambiente. Perfecto. Perfecto. Está en todo su derecho y puede ganar y puede sacar los votos que estime conveniente. La pregunta que hay que hacer es ok, pongamos un artículo habrá un defensor del medio ambiente y en el resto del articulado constitucional ¿qué nos pueden ofrecer esas personas? Entonces, ahí viene la gran pregunta ¿cómo hacemos que las personas que salen en esta elección actúen con responsabilidad? Y para actuar con responsabilidad el propio articulado de la ley de la constitución fijó una secretaría técnica una secretaría técnica que va a estar compuesta por abogados reconocidos de la disciplina que puedan ayudar a articular el texto y los constituyentes tienen que estar genuinamente asesorados para que no solamente hablen en el acápice que a ellos les interesa sino que pueden aportar en el régimen de gobierno la consagración de los derechos constitucionales en la conformación de los órganos del Estado si los constituyentes abstraen de eso es decir pasan por alto ese deber que no es un deber explícito en la constitución claro está pero si no hacen ese deber lo único que vamos a tener es un articulado que va a reflejar toda y cada una de nuestras aspiraciones individualmente consideradas pero no una visión colectiva que es lo propio que uno espera de un proceso que como ha dicho Luis y que yo comparto tiene altísimas expectativas y ese es un punto que hay que transmitirle y lo digo con mucha sinceridad a los constituyentes no solamente a los votantes los constituyentes hoy tienen una responsabilidad importantísima y al parecer la opinión pública no ha reparado en ese punto ha reparado en votar ok pero como redacta en que van a aportar que ideas más se esperan de ellos si ellos logran eso el proceso va a ser exitoso si no lo logran vamos a tener una constitución no minimalista como plantea Luis sino que vamos a tener una constitución como todas las que hemos tenido en Hispanoamérica que hasta el momento tenemos 246 a 248 constituciones en todo el siglo XX y parte del XXI entonces no es menor que no caigamos en esa situación histórica comparada al continente eso perfecto Luis cuando también vamos a establecer esta carta magna ¿cómo se establece en términos generales o es un espíritu que se ve luego reflejado en este detalle de los enunciados de este marco jurídico que es la carta magna el rol del Estado en cuanto a garantes subsidario ¿cómo se establece eso cuando también se está discutiendo y exigiendo que el Estado de Chile sea diferente a como se ha planteado hasta hoy? Muy buena pregunta la verdad es que esto se va a definir en el mismo en el mismo debate de la convención digamos ellos y esto lo va a determinar finalmente a ver van a haber muchas van a haber muchas opiniones en juego van a haber tendencias que van a decir oye mantengamos el Estado subsidiario pero reforcemos algunas herramientas que tiene el Estado queremos un Estado absolutamente de enfoque social demócrata queremos un Estado mucho más participativo o queremos un Estado de corte socialista donde sea un ente el ente más relevante en la actividad económica ahí van a haber varias visiones que van a que se van a ver enfrentadas finalmente aquí lo que va a hablar en definitiva Daniela van a ser los votos así de sencillo por eso es tan importante los dos tercios yo creo que yo creo que hay ideas y hay visiones de que rol tiene que cumplir el Estado para para tirar al aire digamos tener un montón de visiones pero finalmente acá Daniela se va se va a establecer lo que los dos tercios acompañen en definitiva y por eso creo que es muy importante a mí personalmente ¿qué es lo que me preocupa? ya estamos como esto va a ser consultorio digamos psiquiátrico digamos pero a mí lo que me tiene preocupado me tiene un poquito compungido es que creo que hoy en día estamos viviendo no solo en Chile en el mundo estamos viviendo un contexto de ausencia de diálogo aquí aquí el que grita más fuerte es lo que importa el que impone más su voz no hay una intención de persuadir entonces me parece muy 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 preocupante este este factor que creo que no no ha sido suficientemente relevado porque precisamente lo que como decía bien Felipe en la convención van a tener que sentarse a conversar y y me me preocupa porque finalmente veo que hay poco espacio para la persuasión y mucho espacio para la para el para el clinch el conflicto directo entonces yo creo que eso habiendo diálogo y habiendo persuasión se van a poder establecer los dos tercios para establecer lo que venga aquí pues yo creo que como decía hace un rato hay hay visiones de todo y para todo pero aquí en definitiva lo que va a determinar la delgada línea roja es mejor hacer los dos tercios Luis será que hay en el ambiente a propósito de lo que ha pasado los últimos años y por eso hablamos de este estallido literalmente social una impaciencia por lo tanto una premura y por eso hay falta de reflexión para pensar bien lo que queremos que nos rija y ahí corríjame también ustedes si una constitución debiera regirnos durante los próximos 50 años o eso también se va a ir viendo porque también tiene que decantar tiene que darse su tiempo y ahí también vuelvo a la reflexión de la importancia de los tiempos de pensar bien las cosas y obviamente apostar como tú bien señalas al diálogo pero siento que hay una premura una urgencia y que muchas veces puede ser incluso irreflexida por esta rabia este malestar que se ha hablado tanto acumulado el chileno es bueno para conocer esa última hora no sí absolutamente bueno yo creo que lo que tú decías es súper importante la otra vez lo conversaba con uno de mis cursos vivimos en la sociedad del inmediatez hoy en día todo es ahora ya es rápido yo me reía me reía con mi curso porque te escriben un correo por ejemplo y ellos quieren que tú les respondas el correo rápido o sea ojalá en 10 minutos claro que ellos no recuerdan el pequeño detalle que uno tiene muchos alumnos y tiene que hacer otras cosas ¿para qué decir el whatsapp cuando está el visto? no claro exactamente entonces vivimos en una sociedad del inmediatez por un lado por otra parte y aunque hay mucha gente que va a estar en desacuerdo conmigo pero bueno puedo vivir con ellos probablemente vivimos el momento de mayor bienestar en la historia del país nos hayan una infinidad de problemas pero estamos hoy en día en el momento de más de mayor bienestar en la historia antes transversalmente ¿tú te refieres a lo económico? no me refiero en conjunto digamos hay una muerte infantil casi mínima no hay problemas de nutrición la gente ya no anda descalza por las calles como en los años 50 por lo tanto tenemos un nivel de bienestar y eso yo personalmente creo que despertó la legítima aspiración de mucha gente de decir bueno ¿por qué no podemos vivir mejor? ahora ahondando estas dos cosas yo creo que también y ligándolo también a las experiencias de vida todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida la circunstancia de tener que tomar decisiones y tenemos dos opciones o tomar una decisión apresurada o tomar una decisión meditada usualmente las decisiones apresuradas no salen bien esto es como esto es como el caso del pan con mermelada si se te cae con altas probabilidades va a caer por el lado de la mermelada ¿cierto? lo mismo ocurre con las malas decisiones las decisiones poco poco reflexionadas entonces creo que también hay que llamar no solo a tener criterio de realidad sino que además tener un sentido de la prudencia y de la calma de la templanza esto es algo que debiera regir los próximos 50 años de nuestra historia porque en la medida en que tengamos más estabilidad vamos a tener más opciones de aspirar a la prosperidad así que yo creo que esos son elementos que tienen claro hay que comunicarlo las personas tenemos que los ciudadanos tenemos que saber que un proceso exitoso requiere una meditación y por eso también aprovechando el vuelo yo prefiero los sistemas bicamerales porque sobre todo en países tan pendulares en términos políticos como Chile que va de un lado al otro un lado al otro cuando tú tienes un parlamento unicameral las leyes tienen un proceso mucho más reducido y acotado de discusión en cambio tú ahora tienes dos cámaras hay un proceso de conversar y darle una vuelta muchas veces o el senado ofrece algunas cosas que salen rápido de la cámara de diputados o viceversa entonces yo personalmente me hay más trámite es más burocrático pero permite esa reflexión o ir con indicaciones y poder ser más específico como tú señalas Felipe para cerrar este bloque e ir al último en pos del tiempo un poquito redondear también la idea de esta responsabilidad con esta carta magna que nos debiese regir en los próximos 50 años a propósito del tiempo que tenemos que dedicar también a la reflexión para redactarla en este proceso constituyente yo creo que es indispensable que en este proceso constituyente los actores que participen lo hagan con la mayor tranquilidad pero además con las condiciones de serenidad y paz social que justifica haber hecho todo este procedimiento porque si nosotros hacemos un procedimiento a la fuerza con violencia o con incidentes afuera o derechamente con expresiones como las que se han ventilado en algunos medios de que vamos a rodear a la constituyente eso quiere decir que ese poder de soberano no tiene nada entonces lo primero es que tenemos que de una buena vez de una buena vez alcanzar la paz con este proceso constitucional que fue la mayor aspiración que se hizo cuando se hizo el acuerdo por la paz y la nueva constitución en noviembre señalado eso señalado eso es importante que la reflexión se centre en los aspectos que consideramos indispensables de cambiar esto es como relaciona mejor el ejecutivo con el legislativo primero que es el problema que tenemos hoy el problema político más inmediato y eso es lo que hay que tratar de solucionar cuanto antes que mejor ejemplo que los últimos vericuetos que hemos vivido a resulta del llamado tercer retiro la FP esa situación hay que tratar de controlarla cuanto antes enseguida tenemos que buscar las aspiraciones como bien lo dijo Luis bueno nosotros hemos logrado cierto bienestar ¿cómo logramos que ese bienestar se predique para todos? bueno una fórmula sería consagrar un estado social de derecho o social y prestacional donde el estado ejerza más funciones perfecto ¿estamos de acuerdo? muy bien ¿logramos dos tercios? muy bien por su parte ¿cómo logramos que lo que refiere a la constitución se pueda ejecutar? y ese es un tercer punto es decir si hacemos que la constitución recoja minuciosamente por ejemplo hasta el contrato de trabajo sin ningún ánimo de ridiculizar por supuesto que eso no va a lograr una eficacia normativa importante pero en cambio si nosotros decimos habrá un sistema de seguridad social que asistirá a las personas que no puedan dar prestaciones de trabajo vamos a obligar al legislador y eso es muy importante vamos a obligar al legislador a que haga de una buena vez por todas las transformaciones de seguridad social que el país reclama y eso es indispensable es indispensable porque además no se olvide no obstante lo han dicho algunos incluso candidatos constituyentes que lo que no se aprueba en la constitución dicen ellos lo tienen que convertir en ley eso es una falacia y eso es contrario al texto constitucional y además además tenemos que si la convención está para redactar la constitución nada más ni nada menos el poder legislativo sigue funcionando el ejecutivo sigue funcionando por lo tanto si centramos en los problemas que tenemos si logramos un acuerdo sobre qué estado logramos para lograr mayor bienestar y comprendemos que la ley es el instrumento indispensable para ejecutar esas aspiraciones creo que podemos llegar a una buena senda si no hacemos esas tres condiciones el proceso constitucional va a decantar en una suerte de frustración masiva que nos puede generar mayores incordios sociales de los que tenemos hasta esta fecha eso me parece perfecto Felipe Luis vamos a la última pausa y en el último bloque vamos a conversar cómo está trabajando y colaborando en la facultad de Derecho de la Universidad de Santiago en este proceso constituyente vamos a escuchar ahora a GLUP esto es grado 3 bueno en esta última parte queremos saber cómo la Universidad de Santiago aparte del proceso que se ha denominado USACH constituyente que está viendo cómo también la participación ciudadana de todos los estamentos además de esta gran comunidad estudiantil está aportando con los expertos y por supuesto participando de esta transformación que estamos viviendo como país queremos verlos ya con los expertos que son de la facultad de Derecho así que Luis parto contigo Luis Bobadilla para que nos cuentes un poco de esta iniciativa de Derecho Universidad de Santiago la facultad por supuesto de dar seguimiento con estos proyectos dar seguimiento al trabajo que va a realizar la convención constitucional de la cual vamos a elegir a sus representantes este próximo fin de semana háblanos de este monitoreo cómo se va a llevar a cabo quiénes participan porque tengo entendido que esto está dentro además del proyecto en el marco del plan operativo institucional 2021 y ahí Derecho Universidad de Santiago tiene un rol protagónico cuéntanos Luis de qué se trata justamente esto nosotros presentamos un proyecto de proctoría destinado a establecer un programa de observatorio de las actividades de la convención y este programa fue bueno este proyecto fue respaldado y fue adjudicado entonces adjudicaron unos fondos a la facultad para desarrollar este programa de observación que tiene tres productos el primero va a ser el monitor constitucional que va a ser un newsletter que va a tener ediciones semanales o quincenales según sea la intensidad de la información en la que nosotros con un equipo de ayudantes vamos a estar monitoreando las sesiones televisadas de la convención vamos a estar tomando nota y le vamos a estar informando a las personas a la comunidad universitaria y a todo chileno que esté interesado en un lenguaje sumamente cercano y sencillo que es lo que está ocurriendo las claves de lo que está pasando en esa semana eso es una primera etapa en el monitoreo el segundo claro el monitoreo propiamente tal a través de esta publicación que es el monitor constituyente que es un guiño a un medio muy importante a principios de la república que fue el monitor araucano un segundo producto va a ser un conjunto de actividades académicas webinars conversatorios debates paneles que vamos a tener sirviéndonos un poco de lo que va a ir informándonos monitor porque monitor nos va a permitir saber que en una o dos semanas más por ejemplo se va a discutir el régimen de la propiedad en Chile sabiendo que viene ese debate queremos entonces ofrecerle a la comunidad no solo universitaria sino que nacional una serie de actividades con actores relevantes de la vida jurídica para que hablemos sobre esos temas y un tercer producto es una publicación en forma de libro en donde podamos aglutinar ya con una redacción y un formato académico toda la información que hayamos recogido a lo largo del año con monitor constituyente entonces o sea con monitor constitucional entonces eso ya sería una publicación ya de corte académico y obviamente todos nuestros académicos van a aportar desde sus disciplinas y aprovecho de decir que bueno que tenemos un comité editorial que va a trabajar junto con este equipo de ayudantes y Felipe de hecho es uno de los profesores que está integrando el equipo excelente ahora estamos en una fase de implementación por último y estamos en la fase de captación de los ayudantes de hecho ya ya se lanzó el concurso público ya hemos recibido varias postulaciones y durante lo que resta de semana y la próxima se van a definir a quienes se adjudica el encargo esos ayudantes son estudiantes ese es el perfil son estudiantes de la facultad que hayan terminado el ciclo de derecho constitucional de derecho político y derecho constitucional con un promedio de notas mínimo de 5,5 y que tengan interés y la disposición de dividirse por turnos la televisación semanal de la convención para ir tomando notas básicamente después van a tener que trabajar en la redacción del informe etcétera así que estamos en esa fase de armar los equipos quiero terminar porque ya se nos está yendo el tiempo lamentablemente Felipe con lo que acaba de decir Luis quiero preguntarte el pulso que tú has visto a propósito de los y las estudiantes de la facultad de derecho de la universidad de Santiago en lo que es este proceso constituyente no solo la participación justamente en todos estos productos el monitoreo el seguimiento las propuestas también en torno a los temas que se van a establecer en la convención constitucional sino también cómo lo ves involucrados participando aprendiendo aún más quizás surgen preguntas a ti como profesor que en un par años atrás dos nada más no surgían la importancia hoy justamente del derecho constitucional cuéntanos un poquito ahí cómo se está viendo al USA chino y la USA china en esta participación bueno por de pronto el curso de derecho constitucional que yo yo imparto me ha tocado ver unos alumnos tremendamente sorprendidos del descubrimiento de lo que significa la constitución y que además también con muchas dudas muy legítimas sobre por qué llegamos a este proceso actual ya antes nunca había sucedido lo que estamos viviendo actualmente yo voy a hacerlo con ejemplos la primera clase cuando me presenté al curso lo primero que dijeron profesor usted está a favor de la prueba o del rechazo y después seguía profesor ni siquiera hubo margen para presentar el programa en el curso al tiro dos cucharadas y a la papa al tiro entonces empecé a descubrir que los alumnos tenían una inmensa curiosidad pero correctamente extendida en el fondo como virtud es decir la estudiosidad sobre el proceso constitucional actual y para ello hemos considerado también lo hemos hablado como facultad y de hecho el proceso el monitor constitucional también apunta eso a que pretendemos que cuando la enseñanza del derecho constitucional se aterriza a las situaciones problemáticas que vimos hoy naturalmente el aprendizaje es mucho mayor y más significativo entonces por ejemplo y por hoy no tiene mucho sentido recitar los artículos de la constitución en una sesión por suma lo que es importante es decir el contenido esencial del artículo y es por ejemplo poner por dar un ejemplo muy sencillo la base en la institucionalidad bueno en España se ha recogido de tal forma en Alemania está tal otra de ahí hay grandes descubrimientos por ejemplo que los derechos sociales y económicos con los cuales algunos han hablado tanto no están recogidos en uno de los estados con mayor procura existencial cual es el de Alemania mis alumnos estaban impactados con eso entonces me decían bueno entonces quiere decir que si no hay derecho social en la constitución puede haber estado social por supuesto les dije y ese proceso de descubrimiento ha sido maravilloso porque no podemos decir otra cosa porque ver a los alumnos despertar ver a los alumnos activarse ver a los alumnos ponerse de pie reflexionando sobre el momento histórico que estamos viviendo es una de las grandes bendiciones que otorga la docencia universitaria y la facultad ha podido recibir a alumnos en un muy buen momento y sobre todo en un proyecto absolutamente consolidado como el de nuestra casa de estudio que maravilla sumamente estimulados sobre todo los estudiantes las y los estudiantes de la facultad de Derecho sobre todo en el ámbito de Derecho Constitucional con lo que estamos viviendo bueno quiero agradecerles por haber acompañado en este campo susach en esta noche darse el tiempo también de explicarnos con peras y con manzanas la importancia de lo que va a ser esta nueva carta magna Luis Bobadilla nosotros vamos a estar conversando ahí en la mesa 94.5 este domingo también con los resultados preliminares de lo que va a ser esta mega elección de dos días además así que agradecerte también de antemano como que vamos a estar ahí el fin de semana Felipe un abrazo grande muchas gracias por haber conversado con nosotros les recuerdo que estuvimos con Felipe Lizama Allende profesor de Derecho Constitucional de la Facultad por supuesto de Derecho de la Universidad de Santiago y Luis Bobadilla Madrid me gusta decir los nombres de las mamás es tan importante lo único cierto a propósito a propósito del derecho director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH que tengan una linda noche gracias por habernos acompañado que estén muy bien gracias Daniela muchas gracias chao un gran abrazo que estén muy bien un gran abrazo chao muy buen abrazo chao bueno nos despedimos acá en la 94.5 FM y también por supuesto en nuestro canal de YouTube donde nos están viendo Radio USACH siempre en este campus donde los académicos y las académicas nos comparten su expertise en diferentes temas hoy con USACH constituyente como todos los días miércoles así que vamos a seguir todo el año justamente destinando este tiempo para esta reflexión nos vamos con música nos despedimos en este caso con King of Leon esto es Use Somebody buenas noches